El primer servicio público regional de características docente asistenciales en dermatología y venereología fue inaugurado en la Ciudad Puerto, luego del trabajo realizado por el Hospital Carlos Van Buren y la Universidad de Valparaíso en colaboración con el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio. Este atenderá de forma gratuita al público con el motivo de fortalecer el diagnóstico, control y prevención de patologías en estas áreas. Esto es un gran aporte, nosotros estuvimos por muchos años con muy pocas horas de atención dermatológica, con todo lo que ello significa y el inaugurar o reinaugurar la atención en este nuevo centro dependiente del Hospital Carlos Van Buren es una muy buena noticia. Una iniciativa que busca contribuir directamente a la disminución de las listas de espera que ambos sectores registran y que ascienden a unos mil pacientes por mes. Trabajó en conjunto de ambas especialidades de la medicina que también aportarán en la formación de nuevos profesionales de la salud. Históricamente la dermatología siempre apoya, era una especialidad conjunta con la venerología y hoy día obviamente se, por una cosa de administración en salud, se han separado las dos áreas pero hoy día históricamente vuelven a juntarse en el mismo espacio físico. Para el servicio de salud va a significar también una cosa positiva en términos de poder tener elementos de docencia e investigación dentro de la atención que es lo que aporta la universidad y ojalá, como les deben haber dicho, a un futuro próximo, ojalá poder formar dermatólogos en este centro más los otros centros de la región en que se hace dermatología. En la ceremonia se enseñaron las nuevas instalaciones de la unidad de atención UNACES ubicado a un costado de la Plaza de Justicia de Valparaíso y al equipo de profesionales e internos que atenderán a los pacientes, mejorarán la atención en el área dermatológica y potenciarán los sistemas de detención temprana dado el explosivo aumento de enfermedades venerias.